Muy buenas noches queridos amigos y amigas que nos acompañan todas las noches en nuestro devocionales en los brazos de papá. Como les prometimos hoy tenemos un invitado muy especial pero antes de pasar con nuestro invitado queremos recordarle la campaña que estamos haciendo todos los lunes. ¿Cuál campaña? Pues que compartas en familia, ya sean dos, tres, cuatro, todos los que se puedan reunir a compartir este tiempo especial les invitamos a que lo puedan hacer en estos lunes. Queremos hacer poco a poco viral este espacio de compartir en familia, queremos contagiar a muchas más familias que hagan esto, que tengan un espacio especial y único para compartir en la familia. Te invitamos a que te tomes una foto de tu compartir y la subas a redes sociales, redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter con el numeral en los brazos de papá, numeral altar familiar y numeral fuego santo. De esta manera poco a poco vamos a ir contagiando más y más familias para que también tengan un tiempo especial. Y bueno, ahora sí vamos a pasar con nuestro invitado del día de hoy y queremos darle la bienvenida a nuestro apóstol y pastor principal de nuestra iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, el apóstol Horacio Peña. Bienvenidos. Gracias, pastora Mayerly. Buenas noches. Es una bendición el poder llegar a sus hogares con un mensaje de fe y de esperanza. Casualmente lo he titulado con el mismo nombre del programa, en los brazos de papá. En el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos 28 y 29, Jesús, el buen pastor, nos dice Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Déjenme decirles que como hijos de Dios no tenemos mayor privilegio que este de saber que podemos reposar y descansar en los brazos de papá. Nosotros como padres tenemos una experiencia personal. Cuando salimos con nuestros hijos y vamos por la calle, tal vez ellos en un momento se sientan inseguros y nos toman de la mano. Vamos caminando, pero si tropiezan, ellos por la violencia del tropezo, de sentirse tropezados, de sentirse afectados, caen, se pueden soltar de la mano y caen. Pero cuando nosotros lo tomamos de la mano, van con nosotros, aunque sea fuerte el tropezor, se caigan, no los vamos a soltar porque lógicamente somos más fuertes que ellos. En el Evangelio de San Juan, también capítulo 10, verso 10, nos dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón es el mismo enemigo, es el diablo que viene para destruir y acabar con los hogares. Jesús, viene para hurtar, hurtar la fe, hurtar la alegría, la paz, hurtar el gozo. Viene para matar esas ilusiones y esa esperanza y viene para destruir los hogares, los matrimonios, las familias. Eso es lo que hace el enemigo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el versículo de nuestra introducción, Jesús nos dice, y todo lo que el Padre me da, nosotros hemos sido entregados al cuidado de Jesús. Y Jesús es el buen pastor y Él cuida de nosotros. Lo mejor que podemos hacer nosotros es seguir reuniéndonos en el altar familiar, escuchar los devocionales y los consejos que nos dan en ellos. Y si nos ponemos en práctica, es una gran bendición reunirnos todos para orar juntos, comer juntos, jugar juntos y salir también. Esto va a romper tiranteses, cosas que nos impiden, tal vez en un estado normal, poder decirnos cosas que nos gustan, que no nos gustan y poder así mejorar nuestras relaciones como familia. El Señor Jesús nos hace un llamado a venir a Él y descansar. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versos 28 y 29, Jesús nos dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Concluyo con esto, si nuestra alma descansa en las manos de Jesús, es exactamente igual que estar en los brazos de papá. Quiero orar por ustedes. Amado Padre, te doy gracias por cada familia y cada hogar que está reunido, y en esta hora está recibiendo tu palabra. Gracias, yo clamo en esta hora que una unción especial descienda sobre cada esposo y cada esposa, sobre cada padre y madre, sobre cada hijo, sobre cada hija, sobre cada abuelo, sobre cada abuela, sobre cada integrante de la familia. Que ellos puedan vivir unidos en esa alegría de poder compartir juntos y ser una familia muy bendecida. Te lo pido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo de papá. Bendiciones. Mi Dios, me siento completico, me siento como el niño aquel que puede correr a los brazos de papá. La paz que tú me das me lleva a descansar. Y en tus hombros, mi Dios, me siento tan seguro, encuentro mi refugio al fin. Yo puedo correr a los brazos de papá. Y no hay mejor hogar, no existe otro lugar que tu presencia. Yo soy tu hijo que te ama. Padre, en ti pongo mi confianza. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, tú eres la fuente que me sacia. No voy a soltarme de ti, soy dependiente de tu amor, tú eres la fuente que me sacia. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional. Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerri de la sede Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosanto.mi.com Dios te bendiga.